Siempre con la suerte Todavía en este suelo Iba cosechando paso a paso tantos sueños Mientras en el rancho envejecía con el tiempo Hijo de los montes y del pago soy sanchero Barbas vegetales, los quebrachos Mis abuelos, fuertes milenarios Los guardianes de los pueblos Calles que tendidas como ríos por mi suelo Eran de volverse el rebolino con el viento Van así del polvo, renacer y ser del fuego Quieren atajarme en las arrugas con el tiempo Vivo en un ranchito, orgulloso aquí me quedo Hombre fue mi infancia y ahora niño yo me siento Adentro, brazas de la noche, las estrellas y un ranchero Y a la luz del día una lámpara en el cielo Para cuando lejos sepa donde está mi pueblo Sabe Dios los años de mis pies sobre estos campos No pierdo el camino ni la fuerza, apártalo Solo que de viejo ya me cuesta imaginarlo Cuántas emociones los sentires de mi pueblo Llanto de un arpegio removiendo los recuerdos Digno de mi sangre de cantor y gallero Quieren atajarme en las arrugas con el tiempo Vivo en un ranchito, orgulloso aquí me quedo Hombre fue mi infancia y ahora niño yo me siento